Todo el mundo quiere saber qué va a pasar mañana, cómo será, por dónde pasará el Dakar en la etapa 11. Será la Rioja-San Juan, mucha arena, mucho fech-fech, pero también partes rectas, derripios y piedras, partes más veloces, 431 kilómetros de tramos cronometrados para todas las categorías, 281 de enlace. La primera moto llegará aproximadamente a las 13 horas a la ciudad de San Juan. Dejarán a un costado a los bonitos cerros de Talampaya, Sierra del Valle, Fértil, el río Hachal. Seguramente tendremos imágenes bellísimas mañana porque los camarógrafos se van a lucir con las imágenes de Talampaya.